Hola a todos y bienvenidos a Boom Beach Hoy os voy a enseñar el ataque en la misión de grupo que he hecho Esta vez he entrado en máquina, ¿vale? Estamos haciendo la operación Foxtrot porque no nos llegaban los intes para abrir fortaleza Vamos un poquito cortos Y bueno, os voy a enseñar cómo ha ido Que veáis que máquina la hemos hecho en dos ataques Primero he entrado yo y luego ha entrado un compañero, Papalo Y bueno, para que veáis cómo ha ido esto Vale, pues bueno, primero nada, quitar las bombitas estas de por aquí Porque al entrar con zucas como que no iban a llegar Las zucas las voy a poner en la esquina esta de aquí, al lado del cañón Boom Este que hay aquí Y bueno, pues lo de siempre, el desembarco este que hago, que van todas las zucas juntas Y bueno, luego habrá que paralizar el grupo este del conmocionador, las ametralladoras y el lanzacohetes este El otro lanzacohetes no hay que paralizarlo porque no llega a darles Y el grupo este de aquí arriba del lanzacohetes también ¿Vale? Bueno, pues lo que hago aquí ya directamente tiro una bengala al conmocionador Este de aquí de la derecha Bicharracos para que se distraiga el combo Y así que no me mate las zucas Y ya estamos, pues todo paralizado Lo que en principio me puede hacer más daño Y nada, ir paralizando Lo de aquí y lo de allí Bueno, lo voy a acelerar un poco Porque es ya... Ahora ya tiro bicharracos porque ya no me queda más energía Y bueno, bastante limpito queda ya para el siguiente Vale, bueno Ahora os pongo el siguiente ataque, el del compañero Para que veáis como lo ha acabado También entra con zucas Y bueno, en principio Entra como yo, más o menos Las coloca en la siguiente esquina Y nada, paralizar más o menos lo mismo Lo único que ahora ya solo necesita un paralizador Ya todas las zucas disparando al núcleo Y ya está En dos ataques Máquina ha acabado Bueno Pues... Espero que os haya gustado Y hasta la próxima